hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre tenemos que ir los pajaritos y me ha preguntado juan tú como haces los germinaos o el fan multi power web para los canarios para los que están haciendo los paros nuevos pues mira muy 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 fácil muy fácil vamos a empezar lo que hace por paso vale para que todos lo comprendamos esto está hecho de ayer de ayer esto esto le he puesto yo lo que es mira obvia decía hasta las especificaciones o lo voy a decir por parte es decir por parte no lo dice tanto gramos tanto gramos mira una parte de agua con otra de forma multi power y la mitad de semillas de germina voy a repetir una parte de agua con otra parte para multi power y la mitad de semillas germina y así queda la metido en la nevera para que esté topa y fermega fresquito y como lo preparo pues mirar lo intenta es que no sé cómo lo veo fácil vale vamos a tirar por lo pronto tengo dos casados el amarillo y el robo siempre 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 que empiezo hago primero el amarillo siempre vale para que lo sepáis primero vamos a empezar más o menos cuánto tenemos como aquí mi peso le doy el pez y todo caramos vamos a cuanto tenemos más o menos más o menos 2 kilos 702 kilos y medio vale con lo cual le voy a hacer los amarillos kilos y medio y el restante a los rojos vale para que se quede como vamos a empezar primero vamos a mover a momento aquí yo le he hecho le he hecho esto una o dos veces por semana a mí me viene bien a mí me gusta mucho vale lo voy a decir cómo se prepara y cómo lo voy preparando no mira ya están ahí están esperando a que comer mucho viento bien no vea está viniendo ahora una rasita de viento regular no vea está ya más o menos lo ven mira 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 cómo están esperando mira que listo como empezábamos con aquí antes de nada vamos a los productos para la muda aquí si ustedes veis a tratar debería ser el tratamiento aquí en polvo en girar dos kilos y medio no o mira una dos y medio y medio yo los tratamientos de lo que hago siempre el murió el cometabe lo mismo 2 y medio 1 2 y medio ya hemos metido aquí los productos y vamos a darle la vuelta a mezclarlo todo muy bien porque porque aquí los paros que quiero que tengan buenas vitaminas los paros que cojan fuerza que esté muy bien si utilizáis otros multivitamínicos estupendo no pasa nada usted utiliza lo que meón venga lo que ustedes venga qué pasa que cuando yo esto lo pese pues le echo el peso de también el pigmento por eso vale voy a hacer un clic y voy a empezar a pesar lo que los amarillos hago un clic y un momentillo vale pues mira señores es que un kilo 200 listo al menos quitándolo de esto y vamos a ver lo experimentante yo este es el amarillo belga el mío lo que pasa es que lo guardo en el bote la verdad además el mío es mucho más fuerte que este de aquí lo digo de verdad vamos a ver que lo podré comprobar mira 7 gramos al menos 7 con 36 por lo mismo de esto de esto de amarillo brillante esto hacía de pineta 17 14 uuuh se va a ir por ahí por ahí a ver 15 7 y 10 mira cómo están esperando mira 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 vea usted de lo que es comer te lo voy a poner aquí para que se lo coman todo en el mismo sitio si lo voy yo viendo porque me gusta empezamos a mover esto es decir que hay que moverlo bien lleva la mitad lleva he hecho más o menos unos 7 gramos por kilo por ahí a esto porque lleva agua y lo otro también y amarillo brillante más las vitaminas esto es una bomba nutricional más la semilla germina esto es una bomba nutricional lo vuelvo a decir bomba nutricional mira ahí ya se va viendo algún destacado poco a poco bien después viene a que hay mucha muda el café pero mira que queda allí muy bien muy contento yo estoy contento la verdad vamos a ver se lo voy a poner todo en este voy a hacer un clic otro clic y un momentillo mira que espectáculo de aquí voy grabando y lo vamos viendo me encanta eh mirad la calidad de pluma wow en fin con el rojo siempre el último rojo mirad lo mismo lo mismo ponemos por aquí ahora nos tenemos que lavar las manos cuando yo termine con el rojo me lavo las manos siempre 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 vamos allá lo taramos a cero para saber los gramos ya sabéis que esto ya tiene los productos a los que es para la muda vamos a hacerlo aquí todo es difícil con la mano 750 gramos 7 gramos y medio de rojo brillante 7 gramos esto no es proteína es que la guardo por ahí son mis proteínas las mías vamos a poner aquí el pecito cero tenemos kilos vamos a estar a hacer siete gramos y medio de rojo brillante que lo que utilizo yo que ya sabéis la fórmula campeón y para hacer a otros pueblos que doble vamos a ir ahí siete gramos vamos por ahí vamos a empezar esto también bien aquí ponemos otra vez a cero abrimos esto es lo que lo guardo yo aquí lo guardo en la nevera veis que ya he puesto por ahí aparte pues no quiero que se mezclen ni los pesos nada vamos a ver 7 gramos y medio 7,90 tampoco vamos a ningún lado lo echamos aquí y ya sabéis a menearlo también ah sabéis por qué tiene menos cantidad no os lo he dicho porque lo he hecho también los padres sobre años hay otra cosa que no os lo he dicho le he echado esta vez un poquito de sol que lo sepáis y la semana que viene otra vez le he echado un poquito de sol porque yo el sol en vez como no puedo echarlo en el agua lo he hecho aquí ¿por qué? pues para los piojos mirad mirad lo que hay aquí para que disfrutéis para que disfrutéis eh o sea es que delante lo voy a dejar yo ahí para yo disfrutar de ello aquí se ven los pasteles mirad se ven los marfiles se ven de cotricomonias ahí está aguantando como un jabato aguantando mira como está la pastilla de roja esto es una bomba nutricional y de rojo también así vamos por y así señores mirad lo voy a ir comiendo ahí los germinaos y lo pigmento y todo ahí está y así tengo los palitos fuerte bonito no lo sé si ganarán no lo sé por lo menos la pluma se le ve que está perfecta de pluma están perfectas y eso es que no se puede ni discutir de pluma eh que no sé si serán o lo que serán pero aquí se ven perfectos vamos para acá mirad que está todo lleno eh y aquí igual os voy a abrir no quiero que se me vuele un momento lo vais por aquí mirad que nevado ya está terminando el nevado está mirando como a la cara no te ha dicho nada no te ha dicho nada venga ponte ahí tranquilito y aquí están los robos a las blancas de estos comiendo estos patriados los comiendo más todo lo que hay por ahí arriba más todo lo que hay por ahí arriba más todo lo que hay por ahí mirad los mosaicos ahí va la careta mirad ahora lo tenéis pero bueno y así como tengo yo los pajaritos los padres no sé si serán más buenos o más malos crías con todo el buen corazón del mundo están y el que lo dude me da igual lo que digáis esto está aquí su agua automática está el meón que tiene sobrevive el que quiere y aquí si comen y uno se muere y el otro no por algo será sobrevive el meón mirad otro ahí lo tiene otro se va a irse mirad uno el mejor pego de pluma y el otro lo que es un gigante un gigante y aquí ya se verá pues en fin señores yo creo que os va a gustar el vídeo le pongo todo el corazón del mundo hago todo lo que puedo y espero que os guste que me voy para la tienda que está entre el mundo de vacaciones y estoy solo pues muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego